El cantante Emanuel Carlos Eduardo Ríos Patricia Gabriela Angélica María Doris Erika Marcial Gerardo Karen Michelle Romeo Lucas Hicieron doble Heidi Yudit Diana Quintero Patricia Aguilar Sandra Miraba Peiro Quiñones Iván Delgado Tana Sedeño Berta Isabel Mónica Calvache ¿Se la llevas a este profesor? ¿Se la llevas a Mónica? Jimmy Fernando Raúl Marcelino Nicolás Caritina Iglesias Caritina Iglesias Olga Blanco Armando Navarro Gracias 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 Felicidades 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 Bueno Un mal que tal vez ¿Se la llevas a Mónica? ¿Se la llevas a Mónica?